¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo respeto al canal! Y aquí estamos con Mario Kart Wii, ya que le quiero dedicar este gameplay para Otmar González Que estará de cumpleaños en unos días, entonces yo me quiero adelantar para desearles un feliz cumpleaños Entonces, vamos a mandarles para todos los saludos, para Otmar, para Gus, para Cristian, para Alejandrillo, para el 12J Y para todos, entonces nos vamos a la Grand Prix y nos vamos con Kart Sí, ¿Por qué? Porque está el auto que tengo yo de la figurita de Donkey Kong Y después nos vamos con Yoshi, entonces nos vamos con el Gorila ¡Let's go! Estándar, obvio Ya, este es mi auto, sí Ya, ¡Vámonos! Con la copa champiñón Eso Y ahora sí Ok Oh, ese circuito de Luigi Ya 2, 1, ya 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 vamos con Donkey Uy, bien Mi auto Ahí Por favor Quiero que me lleguen ítems Hay uno en específico que odio Bien Ay, me la paró la pantalla Ay Más respetos al Gorila, por favor Yo sé que ya aprendí a derrapar Antes yo no sabía Sí Sí Bien Eso, eso, eso No No, ya Cuidado Ahí No Cuidado No Ah, verdad Que ya tengo ganada La ganada La partida Quiero decir Listo Por el Donkey Se perdió el respeto Y lo logramos Gente GG para Donkey GG GG Sí 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 Eso Primero Le damos con la siguiente Segunda carrera Pradera Mumu Las vaquitas Así es Las vaquitas No No Let's go Vamos, vamos, vamos Vamos Bien 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 Segundo Ay, las vacas Ojo con las vacas No No Oiga Por eso Aquí lo hicieron Pequeño No Bien Bien, bien, bien Vamos Bien 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 Eso Yuhuu Y lo logramos GG Oh, la razón Es mi favorita Ya, ya, ya Bueno Tenemos 30 Puntos Ok Porque clasificamos Exacto Tercera carrera Oh Barranco Champion Entonces Se prepara Donkey Los motores Tres Uno Ya Ahí 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 No No Ahí Eso ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oh, qué suerte! ¡No! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡No! ¡Me lo hace ese ítem! ¡Aaah! ¡No! ¡Y ya me mancha la pantalla! ¡Siempre me hacen lo mismo! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Eso! ¡Toma mis bananas! ¡Y lo logré! ¡No! ¡Me pinto el mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Doki! A ver, queremos ver que... ¡Ay, ya, ya! Ahora sí, ya, ya! ¡Bien! ¡Lo logramos, gente! ¡GG para Doki! ¡Cuarenta y cinco puntos y clasificamos! ¡Ya! ¡Los vamos con la siguiente! ¡Pobre Doki! ¡Pobre Doki! ¡Pobre Doki! ¡Pobre Doki! ¡Pobre Doki! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pobre Doki! ¡Bien! ¡Bien! ¡Same mis bananas! ¡Eso! ¡Noooo! 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 ¡Se evita! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Quien era el que...? ¡Me impresionabra todas, eh! ¿En serio? ¡No! ¡No! si no al tercero al tercero no son desagradables más respeto con el gorila no de nuevo ya 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 prima espera tome mis bananas bien uuuuy lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice Ichi que la meta uuuu un aplauso para Donkey Kong uuuu victoria victoria lo hice lo hice eso si le damos el siguiente o se viene algo hermoso si la copa la copa y Luigi wow eso a Donkey Kong eso eso primer lugar para Donkey Kong y se lleva la victoria felicidades Donkey Kong eres un grande uuuu y si gente así que no es la única la que vamos a jugar de copa porque habrá otra entonces a que me refiero yo porque vamos a usar a un personaje que Osmar suele usar y nos darle en motos si y es nada menos que el gran Yoshi y el Yoshi eso no a ver vamos a ver estadísticas me gusta este una aceleración si ya le damos con este automático ok ya y copa caparazón copa caparazón ya y le damos un ok la playa de Peach 3 2 1 ya como en el Crash claro toma Mario eso el Yoshi se lo va a pasar a todos uy casi ahí no 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 más respeto es el Yoshi me me quieren manchar la cara o sea la cámara ay esta cosa bien bien no no uy que onda ah fueron mis bananas acaba acaba pasando todo uy ya déjenme ya ya déjenme no 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 que ventaja lo hice que ventaja para el Yoshi eso y le damos y le damos y le damos la siguiente carrera porque el Yoshi lo hizo segundo 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 segunda carrera cataratas de Yoshi y justo 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 3 2 1 ya Ahora sigue ¡Ay! ¡Fuera! ¡Oh! ¡La musiquita! ¡Fuera! ¡No! ¡Ay! Siempre me creen hacerme eso ¡No! Ya quedé segundo Siempre lo hice y me hacen quedar atrás ¡No! ¡Última vuelta! ¡No te creo! ¡Qué injusto! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Eso! ¡Uh! ¡Valle fantasma! ¡Fantasmal! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡A mí se me complica! ¡Pero creo que ahora ya veo bien! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa con el Mario? ¡No! 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 Por favor, por favor no me hagas quedar mal ¡No! 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 ¡Vice una gran victoria! ¡Oh! ¡Que fue! ¡Una victoria inolvidable! ... viticinco puntos ¡entonces! Nos vamos con la última carrera gente última carrera Nintendo 64 Pistade Mario y el gorro de Mario Mario Kart, wiii 2, 1, yaaa Eso, tomen esa Uy, por poco Uy, cuento con el Mario Uy Uy, que onda Uyyy, maldición Uhhh Uy, yaaaaboo Lo respeto con el Yoshio Mira, vamos No Tercero Ay No No Bien, 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 bien Ay, ay Ay, ay Ay Primero, bien Casi me hizo daño Casi me hizo daño Casi me hizo daño Me la van a pagar Cuarto, nooo Nooo Nooo, me esta haciendo quedar mal Uh, primero 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 Ay Ay, ay, ay Nooo Corre 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 Uy, tercero Bueno, al parecer clasificamos Si Porque yo gane Uuuu GG para Yoshi Lo logramos Tercero Y clasificamos primero Uuuu, 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 uuuu Lo decidimos gente Lo decidimos gente Ahora si Nos vamos con el trofeo Uuuu Uuuu Trega la cámara Trega la cámara Trega la cámara Es el Yoshi Es el Yoshi Es el Yoshi Y primer lugar para Yoshi Felicidades Saliste campeón Y también felicidades para Otmar González Feliz cumpleaños Que lo pases bien Que tengas un feliz cumpleaños Un hermoso día Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y no se pierda Un nuevo video Al canal Así que Besitos Nia para todos Sayonara